La denuncia está fundada en el incumplimiento de las obligaciones que tanto Sabina Frédéric como Magdalena Odarda tienen respecto del cumplimiento de las normativas vigentes. Si observamos concretamente qué es lo que viene sucediendo a lo largo de los hechos de Mascardi, entendemos que hay una omisión permanente de hacer cumplir la ley. Hay un grupo de violentos que ni siquiera tiene inscripción en el Registro Nacional de Asuntos Indígenas, no son reconocidos legalmente como comunidad y por lo tanto están cometiendo un grave delito amedrentando vecinos, persiguiendo y quemando viviendas, generando daños a la propiedad, pidiéndole pagos de cánones a los turistas que pasan por allí y deciden tomarse un mate. Y lamentablemente esta situación se ha agravado con el tiempo ante la inacción no sólo de estas autoridades nacionales sino también de la Justicia Federal que ha decidido mantenerse en absoluto silencio y planchar las causas por las cuales se persigue el cumplimiento de la ley. Entonces básicamente acá lo que sucedió es que hay un hartazgo social en el cual los vecinos de la comunidad de Bariloche y de Villa Mascardi decidieron manifestarse y ejercer dos derechos fundamentales, peticionar a las autoridades y el derecho de manifestación. Y como respuesta al ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido, reciben por parte de la Ministra Frederick, en un claro hecho de abuso de autoridad, una persecución a través de una denuncia penal con un único fin, que es amedrentarlos y garantizarle a este grupo violento que continúe cometiendo los delitos de los que se los acusan. Así que la verdad que esperemos que la fiscalía a cargo de la doctora Little avance fuertemente con esta investigación y por lo menos encontremos entre todos la razón en que la ley es lo que manda, lo principal es el cumplimiento estricto de la ley.